Les vamos a contar una historia, una historia real. Comenzó hace un año y la protagonizó un joven trans de Calatayud, Gabriel Delgado, que luchó durante meses para cambiar de nombre en el DNI. Estaba a punto de acabar cuarto de la ESO, entonces mi madre pensó que era un buen momento para solicitar mi cambio de nombre en el DNI, para poder tener mi título de la ESO con mi nombre real. Solicitamos el cambio de nombre aquí en el registro de Calatayud. Justo ahora hace un año que nos denegaron la petición de cambio de nombre, porque era confuso, que no era un nombre neutro, siendo que yo no soy nadie neutro, yo soy un hombre y pues mi nombre tenía que ser masculino. Entonces decidimos recurrir. En el camino recibió el cariño de amigos, familia, el de su hermana, el de su madre Pilar e inesperadamente de 300.000 personas que firmaron en chain.org una petición de apoyo. Llegó acompañada hasta la meta con final feliz. Empezó esto a hacerse grande, grande y sobre todo yo lo que recuerdo es que dije mira yo no me voy a quedar de brazos cruzados, pero ¿cómo que es un nombre que se presta confusión? Los que están confundidos son ellos, ¿no? Hasta que en febrero pues el recurso lo dieron favorable. Ya tengo mi DNI, con mi DNI pues mi pasaporte, el empadronamiento y ya todos los papeles ya están conseguidos, pero fueron nueve meses de lucha en los que pues yo no sabía si me iban a cambiar el nombre o no. Así está Gabriel ahora. Voy a coger un bus y no tengo ningún tipo de reparo en enseñar mi DNI y en decir sí, mira, esta es mi reserva del billete o en comprar por internet o cualquier gestión que requiera mi nombre real. Entonces todo ese miedo se ha arrancado, ¿no? Y soy quien soy en absolutamente todos los ámbitos sin tener miedo del que dirán. Le veo con ganas de conseguir cosas y le veo además con ganas de que esta fortaleza que él ha conseguido la puedan tener más personas, ¿no? Porque hay un montón de niños y adolescentes trans, yo conozco muchísimos, ¿no? Todo lo que pasa es pura ignorancia. Creciendo por dentro y por fuera en un proceso vital que continúa y que sorprendentemente iba a tener su propia banda sonora, una canción de Amaral, Peces de Colores. Nos mandaron por correo la letra de esta canción y nos explicaron un poco que Amaral se había inspirado en mi caso. Nos preguntaban por tema de si ella podía comentar que se había inspirado en mi caso o que prefería guardar el animato y todo esto. Entonces yo le dije que no había ningún problema porque a mí Amaral desde siempre ha sido la banda sonora un poco de la familia, ¿no? Cuando nos llevamos de viaje siempre poníamos Amaral. Siempre los momentos que, los recuerdos que yo tengo cuando estábamos todos juntos en mi familia, pues siempre suena Amaral de fondo. Entonces a mí me hizo muchísima ilusión. Hay trozos que son tal cual los siento, ¿no? Yo no estoy ni confuso, ni perdido, ni estoy partido en dos. Yo soy uno conmigo mismo y estoy luchando por ser quien soy. Y si todo el mundo consiguiera entender la situación, mi situación y la de todas las personas trans, no nos obligarían a vivir de una forma que no es la nuestra. Entonces creo que es una bonita manera de empoderarnos a todas las personas trans. No solo nosotros luchamos, sino que ya hay gente que se ha inspirado en nosotros y que le estamos abriendo las puertas a este mundo que es inmenso y es precioso, ¿no? Es un mundo de colores y no es todo en blanco y negro. Entonces cada vez que escucho la canción me emociona mucho. Hay historia y canción para inspirar otras muchas vidas que tal vez necesitan color. Somos peces de colores que se cruzan Dando vueltas en un mundo en blanco y negro Si tú sintieras el poder de mi interior Si comprendieras el lenguaje de mi cuerpo No marcarían más mis horas tu reloj Y tratarías de parar Lo que no tiene remedio Las historias están por todas partes Está cuando nos la comentó Laura Piñero, ¿te acuerdas, Roberto? Por él, pero... Es la historia Es maravilloso Yo me quedo con dos cosas Me quedo con lo que ha dicho Gabriel Una de arrancarse el miedo, que me ha impresionado mucho Como si el miedo fuera una cosa viscosa que se te pega ahí a la piel Y otra, el Estado no te puede obligar a vivir una vida que no es la tuya Porque entonces hablamos de un Estado totalitario Los Estados tienen que entender que no se pueden meter en la cama de la gente Y estos peces de colores, que imagino que son un homenaje a la película Rumble Fish de Cópola Obviamente, ¿no? Es que el Estado no tiene derecho a volver a coger los peces de colores Y volverlos a pintar de blanco y negro y echarlos a la película No es su película, es la nuestra, escúchennos A mí me hacía... ¿Puedes decir algo, Eva? Es que me he emocionado mucho escuchando a Gabriel La verdad Es que... Bueno, he tenido la misma sensación que la primera vez que le escuchamos en las noticias Contando esta misma historia, ¿no? Que yo creo que no hay nadie mejor... Es que ni la canción ni nada No hay nadie mejor para contarlo que él Porque esa rotundidad que tiene, esa serenidad Yo, vamos, yo con su edad no la tenía Vamos, me atrevería a decir que con 47 años no la tengo O sea que es impresionante Es impresionante Y es la prueba viviente de que los pequeños gestos de una sola persona Pueden cambiar muchísimas cosas Pueden cambiar la vida de miles Que ha Que ha Que ha Que ha Que ha